www.feyyaz.com 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 Yo no me puedo permitir el lujo de bloquear a nadie y tengo que poner mis espaldas para decir, no da igual lo que me vayas a decir lo que me vayas a decir me da exactamente igual Sabré reaccionar y si te respondo, sabré como responderte creo yo, ¿no? salvo que caliente entonces cometeré ese error y luego digo, oye, si en esos casos no ha habido suerte y te siguen molestando ajo y agua pero si hay delito, por favor, denuncie es muy importante muchas veces denunciar y presentar cada día curiosamente las herramientas de acoso escolar y ciberacoso es una herramienta de destrucción masiva le llamo yo, ¿vale? acaba generando muchísimos problemas en colegios en colegios básicamente porque nuestra sociedad está cambiando a pasos agigantados todavía hoy hablamos de la webcam es cosa del pasado es curioso porque a veces seguimos dando mensajes de webcam y esta es la mejor webcam que hay mucho más potente, mucho más inmediata y desgraciadamente para el ciberacoso para el acoso sexual y demás es una herramienta mortífera el whatsapp encima hace dos años pues la quinta parte de escolares o de chavales menores de edad tenían acceso a un móvil con whatsapp como digo cuando un whatsapp es con acceso mediante internet y con cámara tenía entonces mini teléfonos malos que solamente le servía para el sms y demás a día de hoy dos años después se ha multiplicado el acceso a internet y sobre todo las conversaciones a través de internet de los móviles hoy es curioso como la cantidad de gente que tiene smartphones de gama baja gama media o gama alta pero con suficiente capacidad para por un lado comunicarse de forma muy eficaz pero también mal empleados sin normas y demás se acaba entre comillas se acaba pagando los mejores ejemplos que os puedo poner pues en los colegios es muy raro en cualquier colegio en cual no han tenido problemas que a veces no tienen ni edad penal pues compartir fotos por denuncia por jurías por ofensas a las víctimas y demás y no tiene ni edad penal curiosamente sino que en 14 años todo esto nos lleva a decir oye cómo se hace el acoso que antes te hacían ahora se queda grabado el gran problema que tienen es que si graban una paliza a un niño o una humillación a un niño una alejación al día siguiente pues a misma tarde está colocado en el whatsapp del colegio en el grupo de whatsapp se acaban enviando a grupos de whatsapp y es infernal os voy a poner otro ejemplo un colegio de barcelona de repente una chica sin un niño sexual eran menores de edad lo vio increíble en toda españa fue tremendo a raíz de lo que sabe a pesar de que era delito haber menores también y luego ese tipo de acosos que acaba generando el sexting yo siempre digo no lo hagas tengas la edad que tengas pero yo entiendo que si somos mayores de edad podemos hacer lo que nos hagan nuestra pesca pero con cabeza y con cabeza por parte de los dos si la tía decide enviar una foto pues oye el tío tiene que tener suficiente cabeza y personalidad ante un sitio un día personalidad de cabeza para decir oye lo ha pasado muy bien el tiempo que ha durado y borrado ese tipo de imágenes que luego acaban serviendo bien para la humillación para la cortovenganza que llaman en estados unidos y que yo llamo ser un canalla pues acaban siendo también delitos si son menores y luego bueno hasta que no cambie el código penal no está tan claro si entre mayores acaba siendo condenado o no debía ser delito pero no acaba siendo condenado tan fácilmente nosotros también recibimos muchísimas preguntas muchas veces curiosamente de ofensas insultos y todo tipo de cuestiones por tema ideológico y en el 99% de las ocasiones no es delito la libertad de expresión está ahí nos guste o no y nosotros solamente nos regimos por el código penal yo no soy abogado ni policía pero yo pregunto siempre a policías especializados en este tipo de temas y siempre hablamos de qué hacer curiosamente periodistas deportivos son los más amenazados los que se en el ámbito deportivo en el cual están las pasiones más bajas y la gente va pues a a determinadas personas es donde acaban viéndose reflejados y uno puede gritar al jugador estrella del equipo contrario que no se va a enterar porque no la gestionan las redes sociales pero si de repente acabas insultando al periodista deportivo de la ciudad porque ha hablado mal de tu equipo pues o no ha hablado de tu jugador resulta que acabas haciendo barbaridades y el teatro muchas veces tenemos casos de amenazas denuncias y demás lamentables pero bueno que luego se pagan de la justicia es el juez el que decide y el juez de COVID culpa o no vale esa culpa que luego acaban decidiendo no hay nada que hacer yo digo bueno pues esto desbloquea y obviate otra cosa la ley es para todos y luego por otro lado pues hombre esa ley es para todos nosotros siempre le damos las pautas de por ejemplo una cuestión con cabeza de esas redes sociales no entrar al trapo tan fácilmente tenemos cientos de casos mucho más de delitos contra la intimidad menores que amenazas que injurias y demás y luego pues judicializar ese tipo de procesos yo siempre digo merece la pena la ley está cambiando la ley va a cambiar por muchos casos que hay sobre todo porque la gente exige ese cambio mayor regulación mayor control yo personalmente lo veo me siento me de gusto a pesar de que digo oye tienes que saber desconectar tienes que saber ignorar bloquear como siempre digo si hay delito si hay delito por favor denuncia por tanto pantallazos para que haya cualquier comisaría o vuestro abuelo civil